October Fest Artesanal regresa al Jardín Botánico de Medellín en su séptima edición el próximo 5 de octubre. Este festival cervecero es el más grande del país y reunirá más de 80 cervecerías nacionales y ofrecerá más de 400 cervezas únicas en un solo lugar. Somos uno de los primeros festivales sostenibles del país. Trabajamos sobre tres pilares, el pilar económico, social y ambiental. Ambiental quiere decir que el evento es libre de plástico. A la entrada vamos a entregar una copa de vidrio y todas las personas van a poder tomar su cerveza en su copa de vidrio y no vamos a hacer emisiones de plástico en el festival. El festival ofrecerá una amplia oferta gastronómica y cuatro escenarios con diferentes géneros musicales en donde los asistentes podrán disfrutar de artistas invitados y una variedad de actividades. Para más información puede consultar en la cuenta de Instagram arroba octoberfestartesanalcol.